Doctor Rodríguez, se le solicita en cirugía, Doctor Rodríguez. Tu hijo tiene un mundo de posibilidades. Ayúdalo a alcanzarlas con el Plan de Ahorro Educativo Inteligente de Credit Core Bank. Con él, creas un fondo de ahorros para la educación de tu hijo. Porque todo empieza ahorrando y el ahorro empieza en Credit Core Bank. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.